No hay registro de los 70.000 millones por corrupción, díselas, de dice la agencia France Press. Una semana pasada desde las declaraciones del presidente Guillermo Lazo durante la firma de un convenio con la ONU y ahí el mandatario afirmó que la corrupción le ha costado al Ecuador 70.000 millones de dólares basado en un supuesto informe del Banco Interamericano de Desarrollo BID, e incluso fue más allá. 70.000 millones de dólares desviados por presunta corrupción equivalen al 100% de la deuda pública. Esos 70.000 millones de dólares representan 80 veces el monto que hemos debido invertir en la vacunación, incluida la compra de vacunas y el proceso logístico, dijo Guillermo Lazo. Esta aseveración fue aclarada inmediatamente por el expresidente Rafael Correa en las redes sociales y el fin de semana en su enlace digital, recordando que el BID lo desmintió cuando comenzó a difundirse esta información en noviembre del 2019, durante la administración de Moreno. Este 20 de septiembre del 2021, la agencia de noticias France Press aclare el tema. Con el título, no hay registro de que el BID informara que la corrupción en el Ecuador costó 70.000 millones de dólares, y la agencia internacional cita el comunicado que la entidad remitió en el 2020 al gobierno de Moreno. El BID aclaró en abril del 2020 que no tenía registro de alguna publicación suya que incluyera dichos datos, en respuesta a una carta enviada por el asambleísta Mauricio Proaño, recoge el artículo. Con esto se ratifica que dicha información no proviene de la institución bancaria, y hasta ahora el gobierno de Guillermo Lazo no aclara su fuente oficial. En Pichincha Opina comenta Alexis Moncay. Siete de la mañana con ocho minutos. Esto de alguna forma lo habíamos nosotros comentado ya el pasado lunes, y ustedes que siguen a diario este espacio de noticias y de opinión lo saben perfectamente bien, pero fíjense que ayer esta página o este perfil de redes sociales de la agencia France Press ha publicado información en donde, digamos, verificando y contrastando lo dicho por el propio presidente Lazo, se encuentran con que el organismo multilateral, Banco Interamericano de Desarrollo, negó haber publicado las cifras que cita el presidente Guillermo Lazo en un discurso durante la semana anterior en el marco de los acercamientos del gobierno ecuatoriano con la Organización de Naciones Unidas para acordar la conformación de una comisión, de esas tantas comisiones que se crean y que finalmente a ratos terminan no sirviendo para absolutamente nada, investigar o indagar sobre los temas de corrupción en este país. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo afirmó el pasado 13 de septiembre que un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que la corrupción le ha costado 70 mil millones de dólares al Ecuador en los últimos años. Sin embargo, no hay registro de un documento del BID con esa cifra y el organismo multilateral negó a AFP haberlo publicado. Este documento dice que la corrupción en Ecuador en años recientes le habría costado al Ecuador 70 mil millones de dólares en los últimos 14 años, dijo el mandatario el pasado 13 de septiembre durante la firma de un acuerdo anticorrupción con la ONU, como quedó registrado en un video que está subido en los perfiles de redes sociales de la Presidencia de la República. Ese mismo día en un comunicado de prensa, la Presidencia de Ecuador amplió la información. Según un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo del 2019, la corrupción en años recientes le habría costado a Ecuador 70 mil millones de dólares de los cuales 40 mil millones corresponderían a sobreprecios y desvío de fondos y 30 mil millones a ineficiencia en las obras ejecutadas. AFP Factual consultó sobre estos datos a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador y el 15 de septiembre pasado se detalló que la fuente es un informe regional de 2019. Al momento de esta publicación, es decir, el día de ayer, la Secretaría no ha precisado el nombre del documento. En una búsqueda en el sitio de publicaciones del BID, por informes, con fecha de 2019, sólo se encontró un documento que incluía los términos corrupción y América Latina, pero éste hacía referencia a las buenas prácticas de gobernanza en el sector extractivo. No hacía ninguna mención al costo global de la corrupción en Ecuador. En una búsqueda en Google se encontró que las cifras mencionadas por el presidente ecuatoriano y habían sido citadas en el 2019 por la entonces secretaria anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno, la señora Dora Ordóñez, atribuyendo la fuente al BID. El informe del BID se refiere a 40 mil millones de dólares, que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y 30 mil millones de adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas, dijo la entonces funcionaria en declaraciones recogidas por medios nacionales. Tras esta afirmación, el BID aclaró en abril del 2020 que no tenían registro de alguna publicación suya que incluyera dichos datos en respuesta a una carta enviada por el entonces también asambleísta de las filas de la Revolución Ciudadana, el ingeniero Mauricio Proaño. No tenemos constancia de que el banco haya publicado algún informe detallando lo declarado por la doctora Ordóñez, informó en la misiva el entonces representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, Fernando Quevedo, el BID, confirmó a AFP Factual el pasado 16 de septiembre que esta sí fue una respuesta oficial enviada en abril del 2020 al asambleísta Mauricio Proaño. A ver, ¿qué creo yo y estoy totalmente seguro que la mayoría de ustedes, si es que no todos, considerarán que en el ejercicio del poder y en la administración pública para mantener, digamos, la seriedad y sobre todo la rigurosidad hay que siempre tratar de decir la verdad sustentado en hechos, en documentos y en datos que sean absolutamente reales y oficiales. como les decía el otro día, a propósito de una entrevista que tuvimos acá, no se puede, sobre todo en temas tan sensibles como estos, no se puede sostener el relato sacando información de memes. Entonces, si en un meme dicen que se gastó 1500 millones aplanando un terreno y ustedes quieren creer lo que dice un meme, ya no podemos hacer más. Creer lo que se publica en redes sociales todos los días, de lo que se repite permanentemente, constantemente, sin pruebas, sin documentos, sin argumentos, lo único que se puede hacer es contrarrestar ese relato tratando de decir la verdad. Y yo les decía, en el manejo y la administración de lo público y sobre todo el poder, tratar de decir la verdad a los gobernantes, a las autoridades, les va a ayudar en algo que es fundamental para ellos, que es mantener la confianza y a través de la confianza sostener los niveles de credibilidad. que para un político son vitales, porque si pierde la confianza y la credibilidad de la gente, simplemente ese político no va a tener en adelante la solidez o el músculo suficiente como para poder sostenerse en su actividad. Fíjense ustedes lo que pasó con Lenín Moreno y por qué vuelvo a hablar de este tema, porque ayer AFP publica a través de sus redes sociales esta información, desvirtuando la declaración del presidente Lazo de la semana pasada, porque me parece que el presidente Lazo comete un error y lo mencionamos nosotros aquí el día lunes, además como sabemos que nuestros amigos de la SECOM están siempre muy pendientes de lo que decimos nosotros acá y como procuramos que este espacio cada vez se reproduzca más, se escuche más, porque tratamos de hacer un análisis absolutamente serio, sin sesgos, apegado a la realidad del país y de los hechos, consideramos que el presidente está poniendo precisamente en riesgo y en entredicho su credibilidad. Y fíjense ustedes que y conociendo además cuál es la línea editorial de este medio, de este espacio, nosotros hemos sido absolutamente coherentes, sinceros, transparentes, al momento de hacer el análisis de lo que han sido estos meses de gobierno y hemos dicho que qué bien, qué bien por el gobierno, pero sobre todo, qué bien por el Ecuador y qué bien por los ecuatorianos que el proceso de vacunación se haya manejado de una forma muchísimo más responsable, más eficiente de lo que fue el desastre que dejó Moreno. Pero por un lado tenemos esa eficiencia y ese manejo bastante prolijo de lo que fue la vacunación y por otro lado tenemos estos manejos políticos, discursivos, que van en contradicción con lo bien que está vacunando y llevando adelante ese plan de vacunación el gobierno. O sea, por un lado tenemos un plan eficiente, seriedad, rigurosidad y por otro vemos un presidente que empieza a repetir las prácticas de su antecesor. Si no, escuchemos a Lenín Moreno que era lo que decía. ¿Cuánto dinero perdió el Ecuador en el tema de corrupción? Se calcula que no menos de unos 60 o 70 mil millones de dólares. 60 o 70 mil millones de dólares. Lo inventaron para ocultar su incapacidad y lo repitieron cuántas veces creyeron necesario. Se ha hablado hasta de 70 mil millones de dólares. Pero en toda la década anterior, ¿no? En los 10 años de la década anterior. Se habla de 30 mil millones hasta 70 mil millones. Se habla de 30 mil hasta 70 mil. Después, ¿saben qué dijo la señora Dora Rodóñez? Si no me equivoco en una entrevista que le concedió a Diario el Universo, me parece, la tasó en 2 mil millones, creo. Entonces, yo por eso el lunes les decía o la semana pasada les decía finalmente si van a seguir con esta tesis por lo menos deberían ponerse de acuerdo para no estar dando cifras distintas y para que se vuelva algo creíble esto. Pero, ¿por qué poníamos esto de Moreno y de los funcionarios del gobierno pasado porque insistimos en el hecho de que el presidente está cayendo otra vez en esa estrategia de repetir mentiras? Y fíjense ustedes que si ingresan a nuestra página web que siempre les voy a recomendar que lo hagan en una nota del 1 de septiembre de pichinchacomunicaciones.com.es hay un titular que dice gestión, imagen y credibilidad de Guillermo Lazo han caído más de 10 puntos en un mes según perfiles de opinión. La gestión del primer mandatario cayó del 72% al 64%, la credibilidad del 70% al 59%, que es la caída más estrepitosa la de la credibilidad, y su imagen del 81% al 70%. Paulina Recalde Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión reveló en una entrevista en ese entonces los últimos datos de la encuestadora en torno a la imagen y gestión y credibilidad del presidente de la república Guillermo Lazo al cumplirse 100 días de su gobierno. En este contexto indicó que los tres indicadores más importantes para el mandatario han tenido un descenso muy importante en los últimos días. gestión del 72% al 64%, credibilidad del 70% al 59% y su imagen del 81% al 70%. Por eso mencionaba que si el presidente va a seguir con el mismo libreto del gobierno anterior y de Moreno de repetir mentiras, lo que está poniendo en riesgo y está poniendo en duda es nada más y nada menos que uno de los capitales más importantes que tiene un político, que tiene un periodista. Aunque a los periodistas creo que a ratos medio como que les importa nada o casi poco, por eso son tan eficientes a la hora de propagar fake news, ahora lo hacen hasta en medios oficiales. Pero está poniendo en riesgo un capital súper importante que es el de la credibilidad y creo que eso no le viene bien al presidente, al gobierno y al país en general.